Buenas noches a todos o buenas tardes. Hoy, mayo 6 de 2019, les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago para las personas que apenas se conectan, que pronto no conocen aún de nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Como bien saben, soy una apasionada con estos temas de prevención, detección e investigación de fraudes y aquí con una misión súper grande, yo pienso que es uno de los objetivos más importantes que yo me trasé este año y es de entregarles a ustedes tips para ayudarles a prevenir y a detectar diferentes conductas antiéticas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no gusta mucho, como de las otras cosas que yo hablo y es la famosa percepción de privacidad. Traigo este tema a colación porque cuando nosotros investigamos, cuando estamos haciendo auditoría en las compañías y a nivel personal, nosotros siempre protegemos como los espacios en los que trabajamos y somos muy territoriales, demasiado. Y cuando ya tenemos la oportunidad de abrir la mente y de poder trabajar en otros espacios y culturas donde las cosas se hacen muy distintas, ahí nos damos cuenta que la famosa percepción de privacidad no existe para nada. Pero también como segundo objetivo en estas cápsulas de fraude al desnudo hoy es para entregarles ciertos tips de cómo nosotros, sea como auditores o investigadores de fraude y como empleados en una compañía, nosotros debemos actuar frente a esa famosa política de privacidad que realmente no debería existir. O sea que hoy voy a hablar desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del auditor o investigador, pero también desde el punto de vista del empleado. Entonces, el problema comienza cuando muchas veces nosotros estamos en plena investigación y tenemos que ir a visitar un puesto de trabajo. Llámese tesorera, llámese contador, llámese jefe financiero, llámese auxiliar contable. Cualquier puesto de trabajo y llegamos y pues lo primero que uno va a hacer en un decomiso, por ejemplo, es tomar, hacerle una copia espejo o clonar el equipo, el equipo de cómputo. Y entonces, quien está, quien tiene asignado ese equipo de cómputo, vamos a llamarla Susanita, nos dice, usted no me puede tocar este equipo de cómputo porque aquí yo tengo cosas personales. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar nosotros con eso? ¿Cómo así que cosas personales? Pero es que es el equipo de cómputo de la compañía. Y entonces ahí voy a empezar a hablar de nosotros como empleados. Cosas personales en el equipo de la compañía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cosas personales dentro del equipo de la compañía. Llámese en fotos, canciones, videos, datos personales de nosotros, cartas a los bancos, nuestros impuestos. Primer error. Las cosas las usamos cuando nos conviene. Y somos hipócritas. Y me meto también en ese balde de la hipocresía, porque lo hice en muchas oportunidades. Entonces, utilizamos los dispositivos electrónicos de la compañía para nuestras cosas personales. Pero a la hora de una auditoría o una investigación, no es que no me los puede tocar porque son personales. Porque ahí tengo datos personales. Y cuando estamos como auditores, estamos trabajando en el rol de auditores, entonces nos dice, necesitamos hacerle una auditoría a ese equipo, hacerle una auditoría al escritorio, hacerle una auditoría a la gaveta del escritorio. Y no se puede porque es que hay cosas personales. Entonces, la famosa presunción de privacidad no debería existir. Porque cuando nosotros vamos a las compañías, nosotros no debemos tener nuestras cosas personales en las empresas. Hoy en día, las empresas están trabajando por modernizarse, por tener espacios abiertos, tener espacios de cooperación, tener espacios de mayor inclusión. Ya las barreras que se llaman cubículos, oficinas, puertas de vidrio, puertas de madera, o llaves de seguridad, eso ya está desapareciendo. Y les voy a contar un hecho que está también causando mucho furor hoy en día. Es que ni siquiera ya hay un escritorio para Marta, Jacinto, Susana y José. Hay mesas de trabajo en las que hay un montón de conexiones para los computadores. Hay unas sillas. Llegue, trabaje ahí y mañana posiblemente, si llega más tarde, le va a tocar en otra mesa distinta. Esa percepción de privacidad y de territorialidad está desapareciendo. Porque ya nos están enseñando que para trabajar no necesitamos una silla blanca de rayas moradas. Ya nos están enseñando que hay que trabajar donde nos podamos ubicar. Y que el conocimiento y ese valor agregado que nosotros vamos a entregar no depende si la llave tiene, si la oficina tiene llave o no tiene llave. Con todos los cambios culturales por los que yo he pasado, he aprendido que esa parte de territorialidad y de privacidad ha desaparecido. Y como investigador de fraude, yo le ayudo a las compañías a que eviten al máximo que las personas se apropien de un puesto de trabajo, de un escritorio, de una silla. He tenido casos donde me han consultado y me dicen es que don Guillermo nunca entrega la llave de la oficina. Jamás. Y sabemos que en esa oficina está pasando algo. Pero el señor se va de vacaciones y se ha ayudado sin capacidades y ni siquiera ha habido poder humano que entre a esa oficina. Y el decir es, ahí hay cosas personales. Una de las formas de uno evitarse este problema es tener una política de cero percepción de privacidad en la compañía. Escúchenme muy bien. Cero percepción de privacidad, excepto para ir al baño. ¿Y cómo suena eso que cero privacidad? Sí. Cuando usted en el reglamento interno de trabajo tiene una cláusula donde dice que todos los dispositivos electrónicos que están en la compañía y que la compañía le entrega al empleado para poder desarrollar sus labores, son de la compañía, incluido el contenido. Es decir, yo, Marta, cada día yo recibo una tablet para trabajar, voy a hacer el control de inventarios y si ahí yo voy a descargar música, voy a tener cartas, voy a hacer otras actividades extralaborales, el contenido que haya en ese dispositivo electrónico es de la empresa. Una cláusula en el contrato laboral, donde diga muy claro que todo el contenido que la persona desarrolle dentro de la compañía en dispositivos electrónicos es de la compañía. De igual manera, cuando nos entregan este computador, la tablet y el celular, tan pronto se abran, se prendan, que haya un pop-up, un letrero grande. Todo el contenido de este dispositivo electrónico es de la compañía. Como las buenas prácticas hay que comentarlas, existe una fundación muy grande en Latinoamérica y sus auditores tienen equipos computadores portátiles para poder viajar y pues atender los encargos que tengan. Y esta fundación lo que hace es que el dispositivo como tal recibe la información temporalmente dentro del disco duro del computador. tan pronto el computador se conecta a una wifi, sea para enviar un correo, sea para actualizar algo, inmediatamente el computador envía toda la información a una nube de la compañía. Es decir, que si en ese computador yo por ejemplo hice una auditoría hoy en el día y por la tarde yo hice una carta para el banco, toda la información que yo hice en ese día se va directamente a una nube. ¿Hay percepción de privacidad? Ninguna. Ninguna. Y no debería existir. Una investigación, una auditoría, no tendría por qué verse ni subestimada ni sacrificada porque simplemente un perpetrador diga, es que yo tengo ahí datos personales. Entonces, para que se eviten ese problema de una vez, oportunidades de mejoras en sus compañías, señores auditores, contadores, revisores fiscales y todos los que tienen que ver con el área administrativa y ojalá recursos humanos, ojalá, es que tengan una política clara de cero privacidad en la compañía, al menos con los dispositivos electrónicos. Al menos con los dispositivos electrónicos. Y que si la gente quiere usar el computador de la compañía para poner las fotos, los videos, la música, pues ustedes verán si lo aceptan. Que no debiera. Que no debiera. Además porque eso es enganchar un virus, un malware, que después más tarde puede derivarse en un problema muchísimo más grave. Pues simplemente el trabajador tiene que tener claro que lo que es de la compañía es de la compañía. Y que si necesita tener información personal ahí, no lo puede hacer. Evítense dolores de cabeza. Ahora, nos preguntan mucho. Es que entonces en el momento de una investigación, a mí me dicen que el empleado no autoriza a que se le haga una copia al computador, una copia espejo o una clonación al computador. Entonces, ¿qué hacemos? No investigamos el fraude. Nos devolvemos con todo lo que, con toda la parafernalia que nos tocó hacer y toda la programación, porque es que el perpetrador dice, o el sujeto al que se está investigando dice, qué pena, pero como aquí tengo las fotos del bautizo de mi hijo, yo no le puedo dejar tocar este... No, usted no lo puede tocar. Pues no. ¿Cómo les parece, señores perpetradores, si hay alguien que lo está viendo? O si ustedes por casualidad ya cometieron ese error de decir, es que esto es personal y no me lo pueden tocar. ¿Cómo les parece que sí? Que sí se puede. Porque nosotros como auditores forenses, como investigadores, debemos garantizar, garantizar, que si en ese equipo hay información personal, esa información no será tocada. Es por eso que un decomiso es tan particular y es tan delicado, porque en muchos casos el sujeto que es sujeto de la investigación se niega o simplemente esgrime la excusa de que no le pueden tocar en su computador porque ahí están las fotos del bautizo de su hijo. Entonces nosotros debemos dejar plasmado en el documento de cadena de custodia que en caso de que hayan datos personales, pues simplemente esos datos no se pueden tocar. En conclusión, nunca un perpetrador deberá parar una investigación. No, y no lo dejen de hacer. Y de hecho si es una auditoría, ustedes también tienen que ser habilidosos como auditores y llegar a ese punto y decirles, no se preocupe que si hay datos personales, eso no se va a tocar, ¿ok? Sin embargo, si en uno de esos datos, entonces segunda pregunta, Marta, ¿y qué pasa si en esos datos personales está la carta al banco pidiendo el traslado del dinero de una cuenta a otra, la cual fue el objeto del fraude? Eso hace parte del elemento material probatorio que puede ser esgrimido ante un juez para que se determine como prueba. Cada país tiene una regulación especial. Cada país tiene unos aspectos muy específicos. Pero yo con estas cápsulas de fraude al desnudo del día de hoy, yo quiero que ustedes se queden inquietos acerca de esa percepción de privacidad. Que se quiten la venda de los ojos y entiendan que la percepción de privacidad debería desaparecer. Que lo que es de la empresa es de la empresa. Y crearse una política muy, muy clara con respecto a la administración de los dispositivos electrónicos. Ahora, ¿qué va a pasar con, digamos, con los sitios físicos? Entonces, ¿qué tal si dentro de estas oportunidades de mejora hay, digamos, un sistema de modernización, un plan de modernización donde ya no hay cubículos? Entonces, me dirán, entonces todo el mundo trabaja con todo el mundo. ¿Ay, qué tan malo es eso? Pues que hay que esconder. ¿Qué tan malo es que yo todos los días le vea el computador al otro, le vea la cara al otro, que todos trabajemos en sitios de cooperación? No. Si usted va a las empresas más grandes, empresas globales, como Facebook, como Uber, empresas como a Century, empresas grandes donde todo el mundo trabaja juntos, ¿por qué le ponen tanto problema a eso? O sea, ¿cuál es el rollo y el miedo a tener una oficina? O sea, enclaustrados todo el tiempo. No. Hay que modernizarse, hay que pensar en grande. Y hoy en día, vuelvo y repito, ya lo que se está tratando de hacer es, por ejemplo, que nadie tenga un escritorio propio, ni siquiera una mesa, sino que el que llegue se va acomodando. Bueno, pues si la gente puede trabajar desde casa, ¿por qué las personas no pueden trabajar en mesas comunes, en sitios de cooperación totalmente, en sitios de colaboración abiertos? Cuando vamos retirando esas mentalidades de la percepción de la privacidad, se van a dar cuenta todas las sorpresas que salen. Lo mismo los gabinetes. Y entonces saldrá alguien que me dirá, ¡ay no, pero Marta! Y entonces, las cositas que uno tiene ahí, pues las cositas que usted tiene ahí, las debe mantener, es en la casa. ¿Qué cositas mantiene usted ahí? Y entonces, yo sé que es un cambio cultural, yo sé que eso toma tiempo, pero yo hoy lo recomiendo altamente. Evítese en problemas con esa percepción de privacidad que no debería existir, excepto los servicios sanitarios. Entre más abiertos sean los espacios, más... Las personas van a estar más, digamos, más tranquilas y no va a haber esa... Va a haber más interacción. Es dejar afuera ese enclaustramiento. Es terminar con esa percepción. Segundo es cuando estén haciendo una auditoría, cuando ustedes estén haciendo una investigación, no pueden parar simplemente porque el perpetrador les dijo, no, es que yo tengo ahí las fotos, unas fotos personales y no me pueden tocar el computador. Eso no funciona así. Y de todas maneras, yo les recomiendo que dentro de sus compañías, como oportunidades de mejora, vayan creando esas políticas que les va a ayudar a usted a tener espacios más abiertos, computadores en los que la información, por ejemplo, se actualiza directamente en la nube. O sea, que el computador como tal, entre más sencillo sea, mejor. Donde un computador que esté ejecutando una tarea simple y sencilla, simplemente esté guardando la información en la nube y todo lo que se haga sea en la nube. En el último curso que tuvimos en Bogotá, perdón, alguien nos decía que en su compañía le permitían al empleado tener una carpetica, ¿cierto?, dentro del computador que se llamaba personal y con cierto tamaño. No es que entonces sea una carpetica que se llame personal y de 80 gigas, no. Una carpeta pequeña, digamos, con una giga, con información para, de aspectos personales. Entonces, lo que quepa en una giga. Entonces, si la persona, el empleado quería tener fotos, videos, canciones, documentos personales, no, ahí no le va, posiblemente no le va a caber. Pero, entonces, en el momento de una investigación, se le dice a la persona que esa, que esa carpetica, como tal, si son archivos personales, no se le va a tener en cuenta siempre y cuando esos archivos personales no estén involucrados dentro de una investigación. Vuelvo y le repito, si la persona, si yo hoy como perpetrador digité la carta para hacer la transferencia de un banco al otro y eso es el fraude que estoy cometiendo y la carta está dentro de la carpetica que se llama personal, pues, simplemente, esa carta sí será sujeto de la investigación y será elemento material probatorio para que el güey lo determine como prueba. Entonces, la única persona que, digamos, tendrá acceso será el forense, el investigador forense digital que podrá determinar si el contenido de esa carpeta personal sí está comprometido o no está comprometido con el fraude que se va a investigar. Yo sé que este tema, causa escosor, acidez, molestia, porque así como nosotros, yo lo hice, lo guardé, tenía datos personales en computadores donde yo trabajé. Yo sé que todos ustedes también lo pueden estar haciendo. Entonces, hoy, hoy, partamos de un principio. Empecemos a limpiar esos computadores que son de nuestro uso laboral, saquemos todo eso que hay personal y empecemos a tener presente esas oportunidades de mejora de cómo ayudarle a las compañías a crear políticas sanas a tener un ambiente de control adecuado y bien claro para que todos los empleados que tengan acceso a los dispositivos electrónicos y a espacios físicos no abusen de ellos. El tema de las llaves es que don Guillermo es el único que tiene las llaves. No debería ser. Es que don Guillermo, el escritorio don Guillermo es intocable y nadie más lo puede tener. No. Simplemente tiene que haber una política de cero privacidad, política de puertas abiertas y que si alguien necesita abrir una cerradura pues la compañía tenga las llaves. Estamos transmitiendo hoy desde mi página personal gracias a todas las personas que se unen a estas cápsulas de Fraudio al Desnudo. Linda, hola, gracias por estar aquí. Nos ven desde Costa Rica, desde Managua, nos ven desde México, nos ven desde Perú, desde Medellín, desde Colombia, Bogotá. Gracias a todos ustedes por conectarse acá. Vamos a mirar si en la página de Auditool hay preguntas. Mientras me salen acá nos ven desde Honduras, Guatemala. Gracias, Kari, por estar acá con nosotros desde Manizales, Colombia, Paraguay, Argentina y Guatemala. Bueno, los avisos parroquiales. Como ustedes bien saben, yo soy una colaboradora más de Auditool y tengo el gusto de contarles que Auditool está lanzando su nueva plataforma virtual. Es como una academia universitaria. Estamos felices porque esto es un logro enorme. Yo he estado muy cerquita de la familia Auditool por varios años. Sé que se ha venido planeando este objetivo por mucho tiempo y finalmente ya le hicieron el kick-off, el lanzamiento a la plataforma. Se llama Audit U como Audit Universidad Audit U. Y esta plataforma va a tener para ustedes cursos muchísimo más especializados sobre diversos temas que, como ustedes bien saben, Auditool ha venido trabajando por años. mi labor, mi misión con ustedes es diseñarles cursos en los que ustedes puedan alinear certificaciones de cualquier índole. Entonces, vamos a tener cursos de fraude, vamos a tener cursos de lavado de dinero, cursos de coso, vamos a tener una cantidad de herramientas para ustedes. Todo el tema logístico lo pueden averiguar directamente en la página Auditool, sea acá por Facebook o la página de Auditool o en LinkedIn, pero esto quería contárselos porque el entrenamiento es básico para esta profesión. Estar educado para afrontar los retos de la vida, los retos profesionales en cualquier tipo de industria es súper importante y sobre todo porque hay muchas personas que por cualquier circunstancia no pueden asistir a los cursos presenciales. Yo sé que hay temas logísticos que son costosos, no a todas las personas, las compañías les pueden pagar los cursos. Yo creo que es una bendición tener una empresa que hoy en día se da el lujo de mandar a sus empleados a cursos internacionales como los que Auditool propone cada año. Otras personas nos ha tocado trabajar doble o trabajar en dos sitios para poder pagarnos nuestra educación y finalmente tener nuestras certificaciones pero también pienso que es una responsabilidad personal. También pienso que no podemos esperar que las compañías nos den los recursos. Pienso que dentro del presupuesto anual que nosotros tenemos como personas así como vamos a cambiar de casa la lavadora el televisor yo pienso que debemos tener también un presupuesto de educación y poder estar a la par de lo que está sucediendo hoy en día. Acuérdese que el perpetrador no perdona el perpetrador no piensa en las niñas el perpetrador no piensa en NIF el perpetrador siempre es solístico y nosotros siempre estamos como enclaustrados como en una cajita de cartón ahí metiditos caballito cochero esperando que nos digan cómo hacer las cosas aprendiendo el perpetrador cuando nosotros podemos tener recursos a la mano en los que nos podemos adelantar a lo que el perpetrador quiere esa es Natacha a todos muchas gracias por estar acá acuérdense oportunidad de mejora en sus compañías cero percepción de privacidad empiecen a trabajar en el tema empiecen por ustedes y se darán cuenta las sorpresas cuando ustedes empiecen a promover esos cambios culturales en sus compañías y van a escuchar todos esos comentarios de que no se puede de que es muy difícil que es que entonces todos nos vamos a ver las caras todos los días sí si empresas grandes hoy en día lo están haciendo porque las empresas latinas tienen que ser la excepción así que siempre adelante me encantó tenerlos a todos aquí gracias gracias por creer en este proyecto nos vemos la semana entrante con otros temas de cápsulas de cápsulas de fraude recuerde hablemos de fraude sin miedos y sin tapujos aprendamos cómo protegernos y cómo proteger a nuestras familias última sugerencia por favor denle compartir el video sea aquí en facebook sea en youtube para que a más a otras personas les llegue esta información acuérdense que esto es gratis y que esto lo hacemos con todo el amor del mundo y pasión por nuestra profesión para que los perpetradores por fin entiendan que nosotros no vamos a permitir que ellos actúen más ok un abrazo a todos bendiciones nos vemos la semana entrante chao chau chau